Y en línea le da la razón. Ahí está la pelota, sale con Balaguey. Allí está Arroyo, Bacchirvino, pelota para Nico Bruno, pelota afuera. No encuentra manos. El punto es para el equipo de River que descuenta. Dos a uno de Arroyo. Sí, gran trabajo. Tres a uno está el partido a favor de Boca Juniors. Tres a uno. Sí, gran trabajo de Arroyo en el saque sobre Gorosito en la paralela. Ahí va Gorosito justamente. Pelota quedó en el feco y llega a Perre. Llega Bruno, impresionante. Y la pasa y Moff hizo otra vez. Va en el Perre, la hace atrás Giraudo con Balaguey. Ahí bloqueo y va a ser punto. Punto de River. Que le costó a River, eh. Simón, bajando la pelota en ese saque. Bacchirvino, primer tiempo con Arroyo. Y se está Batambu. Pelota de Giraudo para el zurdo. Gorosito, no hay defensa del Coco. Por eso hay puntos de River que descuenta. 8 a 7. Logra filtrar muy bien Gorosito. Controlando el ataque en la paralela. Play con este River, Borosito. Y va Villarruela. Allí estaba García. Pelota de Chirivino sacando para el Coco. Punto. Punto de Boca. Bien en el bloqueo Gorosito. El que no llegó fue Mati Giraudo. Sí, mirá. Está en la lista. Integrará a los 12. Manu Balaguey. Y va Giraudo otra vez sacando la pelota. Qué bien Giraudo. Lo encuentra en la Balaguey. Y pelota para Bruno. Manos arriba en el fondo. Gorosito. Y llega Giraudo sacando la pelota rápida por la punta. Por zona 4. Allí estaba Villarruel. Otra vez Chirivino. A pelear y pega en la varilla. Otra vez Barilla. No más. Por eso el punto es de River. 15 a 2. El millonario al frente por 3. Sí, se le pasó la pelota al Churrito. Churrito Romero. Sí, señor. Anticipó el saludo. Tenía un hincha de River el Churrito. Ahí estaba papá, ahí en el fondo. Sí, señor. La campeona de River. Y está Cristian Balceda, hincha de Boca. También prendido a la pantalla de Deporte B. Mientras vemos. El Manu Balaguey. Castigando. Pelota al cielo. A ver qué pasa con este saque de Bruno. Que pisa. Y damas y caballeros final de este primer set. Con algura. El conjunto millonario se lleva el primero. Por 25 a 19. Partido. Saca el coco. Allí estaba Tambur y pelota al cielo. Va Giraudo. Juega hacia atrás. Baila Giraudo. Y Balaguey. ¿Qué hace de ese baile? El toque final. Mirá. Qué beso. Sub-14. Sub-16. Sub-18. ¿Recordá? Para integrar la selección metropolitana de Beach Volley. Buele a Linares ahora. Gran acción. Del coco. Abrazo grande al señor Patricio Newton. Este es Giraudo que flota. Allí estaba García. Chirvino a una mano. También a una mano. Manicolás Bruno. La pelota queda del lado de Boca. Baila en el contraataque con Linares. Mano hacia afuera. El punto es de Boca. El punto es de Boca. Que sigue dominando. Partido 10 a... Bomba del coco. Allí estaba Gorosito. Va a llegar Villarruel. Pelota al cielo. Mirá. Pelotón. Le pone Balaguer. El que desconecta eso. Es justamente Chirvino. Ahora pelear a las alturas. Bloqueo de Balaguer. Le pegó en la cara a Bruno. Punto de River. 11 a 9 estamos. Bien jugada la pelota por Perrin. Nico. Bruno que quiere jugar sobre el bloqueo de Balaguer. Se viene y bof. Cae la pelota. Ahí estaba Tamburi. Y otra vez Giraudo. Pelotón para Villarruel. Que la quiere colocar. Pero allí estaba García. Que la va a buscar de contra. Manos y afuera. El punto es del Guille. Guillermo García. El jugador de Villa María. 15 a 11. Tiene jugadores de reconstrucción. Boca tiene jugadores corajudos. Que van adelante. Que les gustan las... Saca el armador. Allí viene otra vez Nico Perrin. Pelota para Bruno. Bombazo de Bruno. Qué paralela metió Bruno. Y con un bloqueo además. Pelotón. Atención que vuelve Nico Bruno. Necesita mucho del Boca. Gran esfuerzo hicieron los jugadores que disputan toda duda. Y Balaguer la deja en la red. Y hay final de este segundo set. Por 25-21. El equipo de Boca empata las acciones. Uno a uno estamos aquí en el Gorky Grana. Partidazo. Partidazo de superclásico. No se vayan ya. Muy útil el bolso. Insisto. Me vendría Bárbaro. Y el pantaloncito de Boca de Rose. Vaya preparando el Arsenal. Se viene el ataque de Bruno. Buena defensa de Villarruel. En el armado grosito. Y el que pasa es Manuel. Bola y punto para River. Saca a Villarruel. Va a ser punto. Llega el Coco. Punto. ¿Cómo hizo para saltar? Sí. Es atleta. ¿Cómo hizo para saltar y pegarle a la pelota? En diagonal saltó además. Un monstruo el Coco. Mirá. A ver. Mirá. Villarruel. Recepción jugada. Mirá. Se entra el saque de Arroyo. Buscándolo a Gorocito. Primer tiempo. Otra vez con Raja Kowski. Pega en el pecho de Arroyo. Sigue la jugada. Sigue Giraudo. Sigue Balaguer. Otra defensa. Se mete. Por eso justo llega Villarruel. Primer tiempo. Otra vez de Raja Kowski. Le cambia el ritmo. Pero llega Boca. La recuperación. Contraataque. Otra vez. Se puso. Chirivino adelante. Del Coco Linares. No la pudo aprovechar. Boca. Otra vez la reconstrucción que no puede terminarse. Claro. Chirivino queda adelante de Linares. Mirá. Acá se va a ver Bárbara. Ahí. Le arma. Se chocan. Tiki. No puede. Buen saque de Balaguer. Otra vez. Con Bruno. Bloqueo del Pampa. Bloqueo del Pampa. Gastón Fernández. Impone condiciones. River. Se le vino la avalancha a Boca nomás. Un momento. Otra vez Tamburi. Llega Giraudo. Pelota para el zurdo. El toque. Y el rejuegue. Llega Linares. Otra vez Chirivino para Nico Bruno. Tiene doble. Punto. Punto de Boca. Se viene Boca nomás. Lo va a cortar Borrero. Sí, señor. Hay tiempo solicitado por el señor Borrero. Porque se le vino Boca. 20 a 16. Ahí va el Gabi flotando. Allí estaba Gorocito. Pelota de Giraudo para Balaguer. Qué bombazo. Desconecta el Gabi Arroyo. Ahora le queda Bruno. Manos altas. Sigue del otro lado. Va Linares a pelearla. Llega Balaguer. La tiene y mirá. Se le pasa del otro lado. Y le queda Arroyo. Otra vez Chirivino. Primer tiempo. Punto. Punto de Boca. 22 a 18. Pero qué defensa metió Arroyo de Rosso. Acá reclamaban una infracción. La pelota la tiene que vender. Balaguer. Carga. Y descarga. Bombazo que lo conecta. Se iba a hacer punto. Dejó a Poncio. Recientemente ingresado. Frío. Pelota al cielo. Y bombazo. Dijo Nass. Poncio. Para que River se lleve. Un set más. Se pone 2 a 1 el Millonario. Por 25 a 19. Puesto. Lazo el Cito también. Y el saque de Guille García. Va Giraudo. Otra vez para Balaguer. Qué bombazo. Queda del otro lado. Por eso la tiene Villarruel. Primer tiempo. Adentro de Don Flavio Rajakowski. Punto de River. Uno igual ese stop. Tuvo paciencia River para construir ese punto. En el saque Bruno. Allí le queda a Gorocito. Bueno. Armado hacia atrás. Mejor. Es la defensa del Coco. Pelota de Perren. Ah. Volárnico Bruno. Y otra vez Giraudo. Llega el Pampa. Pelota para Balaguer. Nuevamente. Buena defensa. Otra vez de Linares. Y la pide Villarruel. Sin embargo. Va para el Pampa. Le queda baja. En realidad creo que se adelantó el Pampa. O el armado fue hacia atrás. Segundo error del Pampa Fernández. Esto es lo que hablábamos. Te acordás de la prestación. Del máximo anotador. Que tiene. Tamburi. Pelota de Giraudo. Para Balaguer. La defensa de Bruno. Impresionante. Otra vez. Le queda a Linares. Allí estaba en el fondo. Otra vez. El jugador Gorocito. Bomba y bomba. Estamos. Llega Linares. ¿Y qué le va a dar? Ivánico Bruno. Bomba. Y otra vez llega Gorocito. Le queda a Villarruel que va con la bomba. Y la desconecta también. Nicolás Bruno. Y le queda García. Ahí en el fondo también estaba Gorocito. Otra vez Giraudo. Pelota para Villarruel. Lo bloquea nomás. El Chiri. 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 Vino. Terrible bloqueo. Saca Bruno. Llega Gorocito. Pelota para Villarruel. En el fondo estaba Bruno. Otra vez. Y se viene el Coco Linares. Pelota del cielo que va con el Guille. Y otra vez. Pelota para Gorocito que la pide. No. Va con Balaguer. Castiga Balaguer. Rompe el bloqueo. Partidazo de Rose. Partidazo. Claro que sí. 9 a 8. Y la gente responde. Se sube a la intensidad del partido. Entonces todo es mucho más colorido. Todo es mucho más aguerrido. Y ahí va el saque. Sí estamos. Perre. ¡Eh! Lo encuentra el Pampa. Terrible bloqueo del Pampa Fernández. Punto de River. Le frenó el molinete. Qué partido del Pampa que vuelve a ser el máximo anotador de River. Ahora 17 puntos. Saca Villarruel. Chirivino. Hacia atrás con el Coco. El toque del Coco. Se pasa el Coco. No lo vio. Y sigue el partido. Y sigue el partido porque la tiene Gorosito. Por arriba. Del bloqueo. Punto. Punto de River. Que lo iguala en el final. 19 iguales. Qué bien. Se desprendió del bloqueo el Pampa Fernández. Encontró la defensa atrás de Gorosito. Y Gorosito con un lujo. Saque de Gorosito. Boca quiere el tiebreak. A ver qué pasa con Chirivino. Pelota para Bruno. ¡Que descarga! ¡Punto! Punto y final. De este cuarto set. Por 25 a 22. Boca empata. Las acciones. Y como no puede ser menos. Tenemos tiebreak. Y va a arrancar nomás el tiebreak. Con ese saque del señor Guillermo García. Va con Balagué. Marge fuera. Punto del Manu. Punto de Balagué. 1 a 0. Arranca River. Felicitar a toda la gente de Morón y de la Federación Metropolitana por esta organización. Por supuesto los clubes. Va Linares. Pelota para Manu Balagué. Otra vez para Tamburi. Llega Giraudo. Otra vez para Balagué. Que defensa mete Perre. Le queda a Villaruelo. El bloqueo de Chirivino. El bloqueo de Chirivino. Que se abraza con Marcelo. Gigante. Terrible desconexión en esa vendida. Pero mirá esto. Qué defensa. Esta de Perre. Qué bien lo encuentra Chirivino. Lo que va del partido. Saca Balagué. Se le cae la pelota a Perre. Él tiene que ir corriendo. Chirivino. Llega en el fondo. Gorocito. Otra vez para Villaruelo. Con ese toque. Punto. Punto de River. Punto de Villaruelo. Cae la pelota en el fondo. El bloqueo amortiguo al ataque de Guille García. La pelota le queda a Luis Gorocito en el matiz Giraudo. Y el punto para el 9-7. Saca Giraudo. Allí está para Bruno. Pelota de Chirivino. Hacia atrás con Linares. Lo engancha en el bloqueo justamente. Gorocito. Y va hacia atrás también. Giraudo con Balagué. Punto. Punto de River. Que se aleja ahora. Tres la diferencia. 10-7 de Roche. El milagro lo produce Gorocito. Mano a mano. Lo amortigua en el bloqueo al Coco Linares. Que había quedado solo. Y ni más ni menos que el pase a la final. Se le escapa a Gorocito. A ver qué pasa con Tamburi. Pelota para Balagué. A pelearla y llega Chirivino. Ahí va Perren. Lo buscan al Coco. Va al Coco. Va al Coco. Va al Coco. En el fondo estaba Giraudo. Llega Tamburi. Ahora sí. Va con Balagué. Quiere usar. Y usa nomás. Punto de River. Punto de Balagué. Qué punto acaba de lograr River. Porque otra vez está en distancia. Era el más chiquito de los tres que intervenían en esta jugada. Porque estaban Facu y Moff. Guille García. Y Balagué. Que espuca más fuerte. Y le da el punto. El lamento de Facu y Moff. Y punto para River. Y se viene River con el saque de Balagué. Quiere llegar a la final. Adentro. Sí señor. Punto de River. Punto de River. Y finalista de este torneo. Metropolitano. Después de vencer. A su clásico rival. Y finalista de este torneo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!